¿Qué son los temas relacionados con la energía, el medioambiente en todos sus aspectos? Desde investigación básica hasta investigación aplicada y también, y creo que es muy importante, educación medioambiental. Así que materiales en medioambiente, sostenibilidad, gestión eficiente de la energía, son las áreas principales del Congreso. Sí, son mayoritariamente extranjeros. En esta ocasión hemos tenido una afluencia muy importante de personas de países de Asia, del este de Europa, también de África y de América, tanto del norte como del sur. Pues todo tipo de aspectos, tanto de lo que es concienciación desde incluso los niveles educativos inferiores hasta concienciación a nivel más global de la ciudadanía. Más que la remediación de la contaminación, el prevenirlo en lugar de que haya que solucionar los problemas, pues no generar esos problemas. Un área también muy importante.